El verano, como venimos diciendo en nuestros programas de cada martes en Tradición 2.0, es la época en la que se puede ver en vivo y en directo a los grupos de folclore tradicional. Así que hoy, esta semana, vamos a hacer un repaso de algunas de las actuaciones que podemos ver en la provincia. Y estamos con Mario Martínez. Bienvenido una semana más. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, decimos que el verano es la época cuando más actuaciones tienen los grupos y cuando, bueno, pues sobre todo más pueden ver esas interpretaciones, pues bien de esos grupos de toda la vida o aquellos que son de nueva formación o los folcloristas más mayores o aquellos que son nuevos, que se han incorporado al mundo de la tradición popular, de la música, del baile. Mario, yo no sé si este verano es un verano normal a otros o, bueno, se va notando también la crisis y que hay menos actuaciones. Bueno, Mario, yo creo que en general ha bajado un poquito, pues antes había semanas culturales, que estaban todos los días llenas de programación, creo que este año está un poco menos, pero aún así yo creo que sigue siendo un buen escaparate del verano y sigue habiendo un gran número de actuaciones para que la gente pueda disfrutar del folclore en todas sus formas. Y se sigue apostando por los grupos de música tradicional. Sí, yo creo que sí. Se ve que es un aliciente a la fiesta del pueblo y además la gente lo valora y yo creo que sigue moviendo esas masas de gente que hacen que el folclore, yo creo que siga siendo rentable, no sé si económicamente, pero por supuesto sí cultural y socialmente. Para aquellos que nos estén viendo en casa, por ejemplo, vamos a ofrecerles una sugerencia de donde pueden encontrar información de los grupos de Zamora, de sus actuaciones, de sus novedades y, por ejemplo, Mario, que podemos ver, que si cliqueamos en el ordenador, que podemos encontrar. Pues bueno, ya hemos comentado estos días atrás en anteriores programas la iniciativa del Tablon Folk y por suerte ya está cogiendo fuerza, entonces en el facebook.com barra Tablon Folk pues van a poder ver, entre otras cosas, un resumen de las actuaciones de los distintos grupos de música, de baile, de voz, etcétera, dentro de esa programación del verano y dentro de esa página van a poder acceder fácilmente a todo ese contenido. Un calendario para que puedan también saber si quieren acudir a algunos de esos conciertos o de esas actuaciones. Para aquellos que no sepan navegar mucho, vamos a hacerles una fácil guía de navegación. Bueno, pues en esta página, que pueden acceder si tienen facebook, buscando el Tablon Folk, si no tuvieran facebook, pues a través de la dirección tablon.mariofolk.es también van a poder acceder a esta página, pues van a ver que tiene varios contenidos, varios apartados, van a ver una portada en un principio en el que van a ver la foto principal y van a ver las secciones distintas que tiene la página. Si se siguen desplazando hacia abajo van a ver el último resumen o las últimas cosas publicadas, tanto por la página como por personas que colaboran en ella. Y ya metiéndonos un poco más en el contenido de la página, pues tenemos un apartado de fotos en el que van a ver pues algunos relativos a actuaciones, a festivales, a cosas relacionadas con el folclore. Luego van a tener un apartado muy interesante de notas en el que se van a ir publicando pues información de esos grupos, información de festivales. En un apartado pues tipo revista, como una especie de artículo en el que tengamos pues fotografías, descripciones, páginas para poder acceder a esa información de cada uno de los grupos, incluso de instrumentos, de nuevas formaciones, de partituras, bueno, pues van a poder acceder a través de ese apartado de notas. Tenemos sobre todo el apartado más interesante que es el que llamamos eventos y en ese apartado pues vamos a tener clasificado por fechas a los distintos grupos, las distintas formaciones. Van a ver en un principio la fotografía del grupo, del evento que tenemos. La primera palabra va a ser la más representativa porque es actuación o recital o festival, entonces por ahí van a poder clasificar también las actuaciones y a continuación van a poner el grupo que las hace y ya si pinchamos en cada uno de los eventos pues vamos a poder ver descripción de dónde es, del horario, incluso podemos compartirlo en nuestro muro tablón de Facebook y participar de este evento. Y también tenemos un apartado de vídeos que bueno, también se van a ir colgando vídeos pues relativos a los grupos y a las diversas acciones que se realizan para fomentar el folclore. Bueno pues hemos visto que es muy fácil informarse, así que yo creo que nosotros aquí también vamos a usar esta plataforma de la televisión para ofrecer un calendario, bueno pues de algunas sugerencias de las actuaciones que va a haber en esta semana de agosto, que sobre todo es pues la semana central de las fiestas en la mayoría de los municipios de la provincia. Así que Mario, no sé, cuéntanos para hacer un recorrido por Zamora, por el territorio zamorano, por dónde nos podemos mover y qué vamos a poder ver. Bueno pues en esta página seguro que lo que contemos hoy va a ser muy poquito, porque evidentemente es una de las semanas y de los fines de semana más grandes de las fiestas y por tanto de movimiento de folclore, los tres espectadores pues probablemente este fin de semana ya hayan podido disfrutar de algunas actuaciones y bueno, a partir de mañana 15 de agosto pues van a tener multitud de grupos, por ejemplo en Muga de Sallago, Villalba de Alambreana, Morales de Toro, grupos como Sedeiro, por ejemplo, grupo como Pozo Viejo, Entrobados, por ejemplo, que hemos hablado en este programa de ellos, Doña Urraca, pues bueno, tenemos diversas actuaciones, el 15 de agosto pues tenemos por ejemplo a Sedeiro en Muga de Sallago, a la agrupación Pozo Viejo en Villalba de Alambreana, Entrobados, en Bermidio de Sallago y muchas más que tenemos por ahí en la página van a poder verlo, Doña Urraca por ejemplo también está por ahí, Bajo Duero también tenemos por ejemplo el 19 de agosto en Palazzo de los de Sallago, tenemos Vega del Castillo, Jamerina Madrid y Folk, que también hemos hablado de ellos aquí. Por ejemplo, Jamerina y Alberto Madrid, ¿dónde van a estar? Pues por ejemplo el día 18 vamos a poder verlos en Vega del Castillo y pues también más adelante los tenemos en otras fechas, este fin de semana también lo habrán podido ver en otros pueblos. Tenemos por ejemplo la danza de paloteo de Tábara, que la tenemos el 21 de agosto en San Cebrían de Castro y bueno, infinidad, todos los días hay multitud de cosas y si entran en la página pues van a poder ver. Nosotros aquí también les estamos ofreciendo ese calendario para que cojan algunas referencias que sin duda va a ser una muestra. ¿Qué se va a poder ver en estas actuaciones? Así hay algunas pinceladas Mario, me imagino que música, bailes y además indumentaria tradicional. Sí, por supuesto, la verdad es que esta semana va a ser excepcional para poder ver todas esas galimatías de cuestiones, tanto las más puras o más tradicionales, los bailes, las canciones, como los nuevos formatos que ya hemos comentado. Entonces, por supuesto, los grupos de bailes todos van a poner de manifiesto sus bailes que han recuperado o con los que actúan y sobre todo también esa indumentaria tradicional que yo les invitamos que no solo vean el baile, que ya lo pueden conocer, sino también cada uno de los trajes que las personas se hacen. Y también pues tenemos, por ejemplo, con estos grupos que hemos comentado pues esas nuevas formas que también van a poder ver en escenarios, en actuaciones quizá más de noche, como podemos decir, el baile de la tarde y la actuación de escenario de noche, pues también van a poder ver esas nuevas formas con nuevos instrumentos. Las excursiones que está viendo. Eso es. Incluso yo creo que dentro de este calendario que los tres pesadores van a poder estar viendo en pantalla, pues también hay yo creo que incluso alguna misa tradicional de algún grupo pues que también ambienta con voz o con instrumentación esas misas que también en estos días pues son algo grande. Pues nada, Mario, yo creo que para despedirnos, invitarles que lo que tienen que hacer estos días los que nos están viendo en casa es disfrutar en vivo y en directo de la tradición del folclore zamorano porque seguramente en su localidad o en el pueblo vecino pues ahí van a tener una actuación. Así que, bueno, la próxima semana nos vemos de nuevo. Así es y esperemos que, bueno, que esta semana la gente se anime y eche un baile, una canción con todos los grupos que están por ahí en las plazas pasando calor y a la vez haciendo que el público también tenga ese calor tradicional que ellos transmiten. Bueno, pues emplazamos ya aquí a los amantes del folclore tradicional a la próxima semana, al próximo martes, de nuevo Tradición 2.0.